A continuación les presentaremos un proyecto que hay que ser realizado en la oficina de producción Moscado, la cual tuvo como intención la creación de un formulario digital para los exportes de la producción. Este es nuestro cuaderno de novedades, el cual se llena día a día al finalizar la jornada de trabajo, donde en él plasmamos paradas relevantes de los equipos. Este cuaderno en muchas oportunidades no es leído sino solo por la persona que lo escribe, y si se dan de cuenta en el cuaderno no hay firma de que fue leído por nadie, entonces dichas novedades quedan plasmadas ahí y engavetadas y nadie en la sala, nadie se entera de ello. El objetivo de este proyecto es de obtener la información de producción de Arturo de una manera temprana, lo que agilitará el proceso de toma de decisión de una manera temprana. Esto se logró crear una interfaz en CERN, la cual guía al supervisor para obtener los datos de una manera apropiada. El formulario cumpla de cuatro partes. El primer cuadrante son los datos principales, en él se refleja la orden de producción. Posteriormente se selecciona el tipo de producto que fue elaborado en el turno. Luego le colocamos el puesto de trabajo. El formulario tiene unas ciertas restricciones, lo cual evita la equivocación al máximo del supervisor. Por ejemplo, en este caso, nos colocamos eamoniamente, a propósito, los P de tono 3 y el formulario nos da el siguiente mensaje. No hay estandar establecido para producto en este puesto, por lo que nosotros debemos volver a cargar el puesto debido y automáticamente nos da lo que es el estándar de producción y el índice de tiempo. Seguidamente, pasamos los datos de producción del turno. En este vamos a vaciar lo que son las piezas producidas buenas, las piezas rechazadas y las piezas recuperadas. Adicionalmente, colocamos el tiempo empleado en la producción. Ya son los tiempos de producción, tiempos de parada, tiempos de cambio y tiempos muertos. Automáticamente nos da el total de tiempo empleado. El tercer cuadrante se llena automáticamente con los cálculos basados en los datos que colocamos, tanto en el cuadrante 1 como en el cuadrante 2. Este tercer cuadrante es muy importante ya que nos da lo que son las piezas estimadas en el turno, las piezas procesadas y nos da el porcentaje de eficiencia de producción. Nos dice si tuvimos por encima o por debajo de lo esperado. También nos da la diferencia de producción. Si tuvimos por encima cuantas piezas, nos lo dan tanto en piezas como en toneladas. O si estuvimos por debajo, también nos lo indica. El cuarto cuadrante son las novedades del turno. En él se va, el supervisor va a escribir la información alevante que puede aportar información para tomar acciones tendientes a mejorar la productividad del próximo turno. En él vamos a colocar las paradas más importantes y las notas que el supervisor considera. Luego de llenado este formulario, vamos a pisarle el botón vaciar información. Este botón se pulsa a fin de descargar la información de la orden y el puesto de trabajo en el sumendo de turno. El sistema nos confirma que la información fue vaciada satisfactoriamente y automáticamente queda nuevamente en blanco para vaciar la próxima puesto de trabajo. Luego que ya vaciamos todos los puestos de trabajo, vamos a pulsar el botón salir. Con este botón, cuando se pulsa, lo que hacemos es despedir el formulario y entramos a la hoja en el sumendo de turno. Esta hoja en el sumendo de turno muestra la información muy bien organizada de cada puesto de trabajo y en una sola hoja. En esta hoja tenemos un icono llamado Maesturno, el cual al activarlo hace básicamente cuatro cosas. Le pone el nombre al archivo, abre la pantalla de Microsoft Oulo, coloca el archivo ahí y también graba el archivo en la página interna de la empresa llamada H. Le colocamos los nombres a las personas a quienes lo queremos enviar y lo enviamos. Este tipo de archivo enviado por el congadio tiene la particularidad y la ventaja de ser de muy bajo tamaño, por lo que no afecta de manera negativa a la capacidad de uso de entrada del congadio electrónico. Aquí también podemos evidenciar donde fue guardado en la carpeta H. Otro tema importante a destacar es que este sistema minimiza el tiempo de llevar al cuerno, por lo que el supervisor puede terminar su turno de trabajo más prontamente. Esta mejora puede ser adaptada a cualquier otra planta de producción que se debe pasar de su sistema manual a su sistema digitalizado. Mi nombre es Linda Mellada y pertenezco al área de facturación y cobranza del sector de construcción mecánica. En el 2011 presenté mi proyecto que llama por nombre Mejorar los tiempos de revisión de los comprobantes de retención de impuestos a valor agregado del grupo PRECA. PRECA es un cliente que consta 16 sucursales a nivel nacional. Antes de la mejora, los comprobantes de retención dificultaban al momento de hacer las conciliaciones, ya que un comprobante incluía las 16 sucursales y el mismo podía tener de 40 a 400 facturas. Con esta mejora buscamos la minimización del tiempo de revisión de las retenciones de impuestos al valor agregado. Las fotos que utilizamos para comenzar esta mejora fueron las siguientes. Se elaboró una base de datos, una base de datos en Excel con los saldos pendientes por retenciones, la cual se va actualizando cada vez que el cliente hace un pago. Es decir, lo único que nosotros colocamos es el número de factura y los montos, ya que lo demás son fórmulas matemáticas. Se conversó con el cliente PRECA para solicitar el envío del comprobante pero en formato Excel, como lo pueden observar aquí. Con este proyecto se logró minimizar el tiempo de revisión de los comprobantes de retención IVA enviados por el cliente. Antes se invertía aproximadamente 4 horas en la conciliación y actualmente entre 15 y 20 minutos. Música 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 Mi nombre es María Victoria Salarriaga y Guadalupe Ferreira. Ambas pertenecemos a la unidad de administración de flujo del efectivo. Nuestro proyecto CAISEN estuvo enfocado a la optimización del sistema de archivo. Música ¿Qué sucedía con nuestro sistema de archivo? Teníamos una problemática por cuanto nuestro sistema actual. Nuestro sistema en ese momento se basaba en la utilización de carpeta GOLLO y etiquetas autoadhesivas con logo. Su identificación lamentablemente la hacíamos de una forma manual, lo cual no nos permitía obtener una visualización rápida de la información, llevar un seguimiento y control cronológico de la información que estaba dentro de esa carpeta. visualizando también que teníamos un incremento constante en cuanto a los costos por el uso indebido de los insumos de papelería. Y también se nos presentaba un retraso en la búsqueda de los documentos que fuesen más específicos dentro del archivo. Nos planteamos como un objetivo principal o general es poder optimizar tiempo, esfuerzo y espacio en la búsqueda de esa información que es nuestra base en la unidad de administración de flujo del efectivo, tanto para la industria UNICOM como conducir compañías anónicas. Como podemos observar, esta era la manera como se utilizaban las carpetas, rayaban las carpetas, como se observa, rayaban y los ponían a manual, la lectura. Y ahí estábamos inutilizando la carpeta y la etiqueta, ya no se podía trabajar con esa misma etiqueta. En cambio, ahora se utiliza, se pone la carpeta, se pone la etiqueta y encima de la etiqueta es que se le agrega la información completa. El resultado obtenido fue 6 etiquetas por hoja impresa. La etiqueta contiene la siguiente información, correlativo numérico de la carpeta, descripción de su contenido, fecha que abarca, y de ser necesario otra información o detalle de interés para el usuario. Asimismo, por tener un tamaño estándar, solo queda recortar la etiqueta y pegar sobre la carpeta, siendo de esta forma, tal como lo observamos acá. Se realizó un estudio de los tres primeros meses del año 2010 y los dos primeros meses del 2011. Tomando costos por carpetas y etiquetas, los costos totales más o menos alcanzaron los 624 bolívares. En marzo del 2011 se implementó el sistema de etiquetado donde se evidencia que los costos disminuyeron sustancialmente a 0 bolívares. Podemos observar acá cómo queda nuestro archivo desde el momento en que iniciamos la utilización de la etiqueta. Podemos llevar una forma correlativa de la información cronológica de la información, ordenada, nos permite ahorrar espacio, tener mayor disponibilidad de movimiento dentro del área, eliminamos los riesgos y peligros. Todo con el uso del sistema de etiquetado que pudimos aplicar en nuestra área. ¡Suscríbete al canal!